ya son este momento las es con cincuenta y siete mientras son las es con cincuenta y siete y bueno vamos rápidamente con esta historia es un es un video que ha indignado mucho eh donde exhiben a una profesora mientras imagínese cuando yo creo que todos hemos pasado por esta experiencia de la escuela usted y sus hijos que de repente a ver les deje la tarea a ver déjenme la libreta déjenla revisa y te ponen en diez o está bien o está mal y ya de repente fulanito le dar pasa y te dan tu libreta no esta maestra cuando les hablaba en vez de que los chavillos pasaran al escritorio a recibir su libreta o la calificación o el trabajo se los aventaba al piso sacó mire ahí va fulanito órale ahí está cero fulanito cinco y pasaban los pobres niños y lo recogían del piso nada más no sea mancha no son animal son perritos nada nada más con su cara de de que la mamá la tiene audio y están denunciando a esta maestra porque eso no se vale esta supuesta maestro esto ocurrió en la escuela Lázaro Cárdenas en Toluca en la zona del Estado de México no le platico más vea esta docente cómo le avienta los libretas a los alumnos como si pues ahí está ya están investigando a esta maestra vea nada más digo yo entiendo no que ha de ser complicado este para tener un grupo de 40 chamacos como de repente ocurre en México allá aulas de 40 50 digo y no pero no tiene pues nada más nada más aventando ahí las libretas aventando los libros revisándolos a todos nos pasó eso yo me acuerdo que de cuando yo estaba en la escuela me tocó a ver la tarea y te lo revisaba la maestra te ponía 10 o palomita y los hacía un lado y ya pasabas por él no o lo dejaba ahí el montoncito de libros y pasabas y buscabas tu libreta así era y esta mujer la maestra la maestra aventando la libertad ya están investigando a esta profesora